Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a los invitados que han llegado con nosotros, nuestro querido Fernando Martínez Almado Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien Ya falta poquito para el año Nada, esperemos que pase pronto, la verdad Sí, sí, ya, ya, este año ha sido un año que hay que dejar de lado Y creo que el que viene también, acordarnos mucho de Pedro Sánchez Esperemos que no, esperemos que no Nos acordaremos mucho de Pedro Sánchez Hay que dar esperanza a la gente, hay que dar esperanza Bueno, esperanza de que se vaya de la Moncloa Exactamente, exactamente, y con nosotros también Pues el señor que mejor presenta las noticias de 2 a 3 en el radio El señor Juan Pablo Polvorinos, ¿cómo está usted, don Juan Pablo? Muy bien, estupendamente, encantado de estar aquí esta noche Un placer tenerle estoy con ustedes Y amigos, vamos a seguir, vamos a seguir hablando de cosas Y yo he dejado para hoy, pues quería hablarles a todos ustedes del mayor robo Del mayor robo de la historia, ¿no? Del mayor robo de la historia que se ha producido, no es el de los seres Si no fue el robo que hizo el Frente Popular Pues, lógicamente, en el Banco de España Nos robaron todo, la cuarta reserva mundial de oro La robaron estos hijos, como diría don Roberto Centero Hijos de Satanás Y, lógicamente, quiero leerle la siguiente noticia Dice, el mayor atraco de la humanidad sucedió en el Banco de España Ahí lo tenemos La leyenda falsa del oro de Moscú Atención, porque según el español Y según Viñals Pues todo esto del oro de Moscú Es una auténtica Que mentira, vamos Que es una invención de Franco, más o menos Y que, realmente, pues Ni los milicianos asaltaron el Banco de España Y se llevaron todo el oro y las cajas fuertes, etcétera Si más bien, pues hicieron lo que tenían que hacer con el oro Para intentar salvar la democracia No sé si tenemos al otro lado del teléfono A nuestro querido profesor Nuestro querido Pío Moa Buenas noches, don Pío ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Pues aquí andamos, como siempre Don Pío ¿Es verdad que fue el mayor robo de la historia mundial? El robo del Banco de España Que hicieron el Frente Popular O como dice Viñals Es todo una manipulación de los franquistas despechados Bueno, Viñals es un charlatán Es un charlatán que no merece Es un cantamañanas Inventa lo que le da la gana Y que yo creo que no está muy bien de la cabeza Pero la verdad es que En el libro Por qué el Frente Popular perdió la guerra Trato precisamente esta cuestión El envío del oro Fue decidido por Largo Caballero Por Prieto Y sobre todo por Negrín Que fue el que realmente organizó todo Y esta cuestión ha motivado muchos desacuerdos Entre historiadores Pero hoy son evidentes tres puntos Primero, su entrega fue irregular o ilegal A menos que se considere legal una operación clandestina A espaldas del propio presidente Azaña Y del resto del gobierno Y en contravención de la ley bancaria Por cierto que Prieto y Largo Se arrepentirían del papel que tuvieron en ello En segundo lugar El sistema financiero soviético era opaco No tenía garantías Ni posibilidad de rescate o devolución del oro Así que fue una decisión irreversible Y en tercer lugar, y es lo más importante Con ello Stalin se convertía en amo De los destinos del bando izquierdista separatista español Del Frente Popular Porque de él dependía la entrega de armas Cosa que el propio Largo Caballero Iba a lamentar interminablemente En sus escritos Que es rescatado un poco De la fundación Pablo Iglesias Debe destacarse sobre todo esta evidencia Que es oscurecida en la mayoría de las historias Fue un robo porque fue ilegal Pero sobre todo fue la medida político-estratégica Más decisiva Más trascendental que tomó el Frente Popular En su historia Porque con ella firmó su dependencia de Stalin Y de paso la prolongación de la guerra Durante dos años y medio más Y esto casi nunca se destaca Hay discusiones interminables Sobre si, en fin Si fue más o menos legal Si las armas pues fueron suficientes Y cosas por el estilo Yo creo que no hubo ningún engaño por parte de Rusia Porque a Rusia le importaba sobre todo la cuestión política Y la cuestión es ¿Por qué se envió el oro a Rusia en esas condiciones? Primero Largo Caballero y otros pues Arguían que la política de no intervención Le obligaba a mandarlo a Rusia Porque las democracias No aceptaban ayudar al Frente Popular Que no la república Que estaba destruida allá Y pues la verdad es que parte del oro Se negoció en Francia Y la plata se negoció en USA Y en sus recuerdos Dice que ni Inglaterra ni en Francia podían confiar En cambio podían confiar en Stalin Por lo que se ve Y este es el dato revelador Porque lo que casi todos los historiadores olvidan Es que Largo Caballero y en general el Frente Popular En quien tenían esperanza Era en Stalin Lo que querían hacer en España Era una república soviética Lo que luego se llamarían democracias populares De acuerdo con la política de Stalin Y Stalin fue el que a partir del envío del oro Se convirtió en el definidor de la política del Frente Popular Cosa que es importante señalar Porque Franco recibió ayuda De Alemania y de Italia Pero jamás se supeditó Ni a los alemanes Ni a los italianos Y además pagó esa ayuda A los italianos A precio de saldo Porque la mayor parte la pagó Después de la Segunda Guerra Mundial Con la lira muy devaluada Los italianos habían insistido En que se pagaran liras Y Alemania pues se pagó también Negociando y en muy buenas condiciones En cambio con Stalin No hubo nada de eso Ahora yo insisto En que no creo Que Stalin Digamos Engañara En cuanto a las armas Al Frente Popular Mandó de lo mejor que tenía Que durante un tiempo Era mejor que el material alemán Y el material italiano Y en ese sentido Lo que le interesaba a Stalin Era gobernar a España Imponer en España Un régimen más o menos a su estilo Un régimen satélite Y eso se lo dieron en bandeja Pues aquellos señores del Frente Popular Y esto es lo más esencial de eso Aparte que fue un robo En el sentido que fue ilegal Fue la entrega De la independencia Y la soberanía de España En lo que dependían Del Frente Popular A Stalin Esta es la cuestión Y don Pío Aparte del oro También se sacaron Cajas fuertes ¿No? Ah bueno Eso fue aparte Aparte del oro Cuéntenos usted Cómo esta gente tan honrada Pues le sustraía Las pertenencias Al resto de la población Sí Bueno Lo que organizó Negrín Y es que además Esto lo explica él muy bien En la polémica que tuvo después Con Prieto Porque Prieto Se quedó con parte del tesoro Que se llevaron de aquí ¿No? Lo que explica es que Organizó No al final de la guerra Cuando iban perdiendo Sino ya desde el principio Organizó el saqueo De las cajas De seguridad De los bancos Organizó el saqueo De las cantidades De oro Y divisas Que tenía la gente Obligándolas Bajo penas muy fuertes A entregarlas Al gobierno Organizó el saqueo De bienes Del tesoro Artístico Artístico Histórico Español Pero Una cantidad Impresionante Incluso las monedas De oro De oro Y de plata Históricas De gran valor Que tenía En el museo arqueológico Se llevaron todas Las que pudieron Eso sí A punta de pistola Y así sucesivamente Una de O sea Cuando terminó la guerra Negrín se jactaba De que podían dar A los suyos Es decir A los jefes De los suyos Unas compensaciones Que en cambio Los vencedores No podían dar A los A los A los A los nacionales A los que habían ganado La guerra Y se jactaba así Abiertamente Y todo eso fue Mediante Un espolio Sistemático Durante toda la guerra De todo tipo De bienes Históricos Culturales Artísticos De 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 El banco De los bancos Etcétera Todo esto Se recuperó Una parte Una parte menor Y otra parte Otra parte importante Negrín La mandó a México En el yate Vita Y pero allí En México Estaba el amigo Prieto Que era muy espabilado Y se quedó con el tesoro Y entonces Hay una serie De De Intercambios De cartas Que las he Señalado En Los mitos de la guerra civil Que son de lo más Reveladora Porque Se jactan Uno y otro De De tener ese dinero De tener ese dinero Robado Literalmente robado A todo el mundo O sea El PSOE Es el partido Más ladrón De la historia De España Con diferencia Porque hay que decir Otra cosa también Y es que tanto El envío del oro A Rusia Como estas Estas medidas De saqueo No las hicieron Los comunistas Las hicieron Los socialistas Los socialistas El envío del oro A América No lo decidió Algún comunista Algún ministro comunista No lo decidieron Los tres Máximos dirigentes Socialistas A espaldas Del resto del gobierno Y a espaldas Del propio Azaña Entonces Hay que entenderlo Esta gente Tiene detrás Una historia criminal Verdaderamente Como ha dicho Abascal Justamente Es una historia criminal Y hay que recordarla Hay que recordarla Para impedir Que se sientan Orgullosos de ella Porque además Se sienten orgullosos de ella Y para impedir Que sigan cometiendo fechorías Que las siguen cometiendo Entre otras cosas Porque el PP No ha querido Recordar la historia Si no se recuerda la historia Se cae en un mundo En un mundo etéreo En el que cualquier cosa Es posible Y ninguna buena Pues don Pío Boa Yo creo que nos ha dado usted Una lección magistral Sobre el mayor robo De la historia Que se ha producido Aquí en España Y seguramente en el mundo Que fue ese robo Del Banco de España Por parte del Frente Popular Le deseo Un feliz año 2022 Y me gustaría Que usted mandara un mensaje Ya que en breves horas Vamos a cambiar de año Un breve mensaje A todos nuestros Teleespectadores Bueno pues un mensaje Como se decía antes Feliz Pascuas Y próspera año nuevo Pero sobre todo El mensaje Desde el punto de vista político Yo creo que es que Vox Gane las próximas elecciones Porque es la alternativa El PP no es alternativa A mi opinión Pues ahí queda El mensaje de don Pío Moa Un fuerte abrazo Y cuide esto mucho Un abrazo para todos Señor Polvorinos El mayor robo de la historia Fue lo que pasó Con el Banco de España En la guerra civil O como dice Viñaz O como dice El español Es un mito Yo tengo la impresión De que el mayor robo De España Es algo que todavía Estamos viviendo Y no responde Ni a criterios económicos Ni numismáticos Como sucedió Con Negrín Y con Largo Caballero En aquellos tiempos Sino que responde A nuestra memoria colectiva Porque Lo que estamos viendo Ahora mismo Es Se está intentando Hacer un reseteo De nuestra memoria Para reconstruir el pasado Y que A partir de eso Podamos establecer Un nuevo futuro Y este tipo de Ahora van a venir A contarnos Que Negrín nunca existió Y que Largo Caballero Tampoco Y que por ejemplo Este dirigente socialista Largo Caballero No fue uno de los principales Artífices De la guerra civil En España Esto que hace Una parte de la izquierda Que es intentar Reescribir la historia Y robar la memoria colectiva Yo creo que es uno De los mayores Uno de los mayores Expolios Porque De la historia Aprendemos muchas cosas Pero Tú Jesús Sabes mejor que nadie Por ejemplo Por los volúmenes Que has escrito Sobre cómo se intenta Reescribir La historia gloriosa De España Con respecto A la conquista de América Las personas que allí fueron Las personas que Dicen que Fueron a esclavizar A otras personas Es mentira Los que allí estaban Bueno pues Este tipo de robo Silencioso Yo diría Es algo a lo que Seguimos asistiendo Diante lo que yo diría Que no podemos permanecer impasibles Decir que El robo del oro de Moscú Nunca Nunca existió O que forma parte De una leyenda Urbana O algo por el estilo Bueno pues Se hizo una película No hombre claro El oro de Moscú Que decía que era un mito Más o menos Con Santiago Segura Y más o menos Decían que era un mito Y más o menos Decían que Franco Se había quedado con el oro De Moscú Nada más y nada menos Bueno pues Yo señalaría Que es el robo De nuestra memoria colectiva A lo que seguimos asistiendo Y a lo que no debemos pasar Por ningún lado Porque probablemente Valga más que todo el dinero Que se llevaron Siendo mucho Porque se llevaron nada menos Que casi tres cuartas partes De las reservas de oro Que había en el Banco de España Pero creo que esto es algo En lo que Las personas Las personas que recordamos La historia Debemos poner pie en pared Señor Dalmao Bueno yo quiero ir Por partes Como aficionado A la historia que soy Lo primero que hay que decir Que es que ese dinero Que ellos se llevaron Se llevaron el dinero De todos los españoles No su dinero Sino el dinero De todos los españoles Eso para empezar Segundo Evidentemente Fue Negrín Largo caballero Los ejecutores Pero con el visto bueno A Azaña Esto no Lo tenemos que tener en cuenta Presidente de la República En ese momento Con el visto bueno De Azaña En los vapores Que fueron sacados Desde el Banco de España Vía la estación de Atocha A Alicante Y de ahí Con los barcos Que lo llevaron A la Unión Soviética Ángel Viñas Y muchos historiadores De la izquierda Como siempre mintiendo Porque como tú muy bien dices El saqueo Por parte de la izquierda Y por parte del Partido Socialista No viene de ahora Hablo de los seres De la familia Puyol Sino que evidentemente Viene pues desde Después de los golpes De Estado que ha dado El 36 El 34 Y el saqueo Del Banco de España Pues viene desde los inicios Del PSOE Esto es historia Estos son datos Pero a donde quiero llegar yo Es que los historiadores De la izquierda Lo que quieren es mentirnos Y cambiar la verdad Yo anteponer por ejemplo A Ángel Viñas A don Pío Moa Por ejemplo Que hay que leer sus libros Porque lo demuestra Feacientemente El único dato que Ángel Viñas Está año en luz De Pío Moa Hombre por supuesto O el profesor Togores Gran amigo O don Ricardo de la Cierva Por citar algunos Yo lo único que puedo diferir Un poco en el dato De Pío Moa Es que él ha dicho Que entendía Que el valor Del material Militar Era correcto No, yo entiendo que no Y está demostrado también Hablando con el profesor Togores Y hablando con otros historiadores Hemos llegado a esa conclusión De que nos engaña La Unión Soviética Porque ese valor Es que se podía comprar crédito Claro, es que Ellos intentan Disfrazar Claro, es que es lo que hizo Franco Franco con Alemania Cosa que no pagamos La deuda con Alemania No la pagamos Y engañamos a los italianos Resulta que fueron los rusos Los que hipervaloraron El material militar Y luego pues Evidentemente Se quedaron con Las reservas De todos los españoles Del oro Y una cosa muy importante Que hizo la Unión Soviética Que esto no lo cuenta Ángel Viñas ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde están las monedas De oro Y las monedas De las colecciones Del Banco de España Que superaban en valor Al precio del oro Que teníamos en ese momento? Esas desaparecieron Y esas nos han encontrado Prueba de ello Que no existe Ni siquiera dentro De los archivos De la Unión Soviética No existe Ni registro de esas monedas Que excedía En dos o tres veces Lo que teníamos En oro Que luego se reconstruyó A base de los anillos De boda Y del oro Que teníamos los españoles Bien Pero yo a donde voy Es que nos intentan Blancaer la historia Diciendo que es que Lo dejamos en depósito ¿En depósito a quién? A unos señores Que nos han robado ese oro ¿En virtud a qué? A un depósito Que no es tuyo Que es de todos los españoles Y te lo llevas tú Porque repito El oro del Banco de España Sería el oro Y las monedas Vuelvo a repetir Las monedas Que se superan En cuantía Al valor del oro Sería de los dos bandos En cualquier caso No lo puedes Quedártelo tú Para de alguna manera Sufragar tu guerra ¿Cómo nos respondió La Unión Soviética? Pues sí Dándonos material O dando al bando republicano Material Y mandándole a brigadas internacionales Que vinieron aquí a pasearse Y fueron un auténtico desastre O sea Esa fue la ayuda Que tuvimos Para destrozar España O sea Esa es la realidad Eso es lo que Ángel Viñas Tendría que contar Y no cuenta Y don Pío Moa Sí lo cuenta Y don Ricardo de la Cielva Sí lo cuenta Y hay muchos historiadores Como el profesor Togor Como bien he dicho antes Que sí lo cuentan Y eso es la verdad de la historia Nos guste o no nos guste Eso es la verdad Con Alemania Tuvimos una deuda tremenda Que incluso tuvimos Que pagaste en Wolframio Que lo necesitaba Los alemanes Y les engañamos Repito Les engañamos Y a los italianos Pues también Porque tampoco El cuerpo de tropa Voluntario italiano Pudo hacer mucho Ahí está Guadalajara Pero bueno Eso también es otra historia Dar unos simples retazos De lo que fue Una mentira más De la izquierda Que quiere blanquear Una historia que no es real Y nos quiere engañar Porque repito Como bien has dicho Los ladrones son ellos Los que han dado los golpes Son ellos Y nos lo siguen dando Con los seres Con la familia Puyol Y con el señor Sánchez En este momento Que no sabemos Lo que va a hacer Con el dinero Que nos va a llegar De Bruselas Pues amigos Ahí tenemos Lo que hablan Nuestros invitados Pero vamos a seguir Vamos a seguir Porque atención A esta noticia Que dicen que el gobierno Se inhibe Ante la piscifactoría marroquí Que ha ocupado Aguas territoriales De España La ocupación ilegal De aguas territoriales Españolas Por parte de Marruecos A través de una piscifactoría Desplegada De las Islas Chafarinas Es considerada Por el gobierno De Pedro Sánchez Un mero asunto Administrativo Sobre el que Además Se declara incompetente Así consta En una respuesta parlamentaria Que el gobierno Acaba de enviar Al congreso Por escrito Atención a esto Dice que contesta así A una batería De cuatro preguntas Que le formuló El Partido Popular Hace más de un mes El ejecutivo Se despacha Las cuatro preguntas En menos de tres líneas Y sin atender A lo preguntado Y mientras Sánchez Pues coge Y va devariando Y se limpia la mano Como pilato Mientras invaden Nuestros territorios De forma ilegal Marruecos Atención a esta otra noticia Dice que Marruecos Dispara un 29% Su gasto En armas En pleno pulso Con España Por Ceuta Y Melilla El plan quinquenal Para la renovación De armamento Y capacidades de defensa En el que está inmenso Marruecos Cuenta con fondos Por valor Atención De 20.000 millones de dólares Un aumento del 29% En el último año Incluye la adquisición De helicópteros Cazas de combate Y carros de combate También se ha especulado Con la posibilidad De que el reino Alawí Se haga con drones De última generación Y sistemas de defensas Antiaérea Patriot Son datos que figuran En un informe Presentado Por el Instituto De Seguridad y Cultura En el que aborda Las pretensiones De Rabat De anexionarse Ceuta y Melilla Así como sus movimientos Para hacerse con la hegemonía En el norte de África En detrimento De la Argelia Dice este grupo De seguridad Que esta inversión Supone un dilema De seguridad Para España Detalla el investigador Guillén Colón Uno de los autores Del informe En la presentación Del documento Dice lo siguiente Su primera intención Es ser la primera potencia De la región Y discutirle La hegemonía A Argelia Pero puede cambiar La intención Muy pronto Y eso debe preocupar Mucho A Madrid Pues ya vemos Como le preocupa A Madrid Que Marruecos Se esté armando Hasta los dientes No solo Se han metido En aguas Territorias españolas De forma ilegal Poyendo una piscifactoría Que Sánchez dice Que le da exactamente Lo mismo Sino que están comprando Aviones Están comprando El carajo de combate Están comprando Misiles Patreon Están desplegando misiles Han desplegado ya Misiles israelíes Y Sánchez Amigos Mientras Ceuta Melilla está en peligro Sánchez se va A dormir la siesta Vamos a ver En primer lugar El rearme De Marruecos Yo creo que Responde más bien A la escalada de tensión Que hay Desde el punto de vista Geopolítico Y geoestratégico Con Argelia Porque ahí sí que Hay un problema Larvado desde hace Muchísimo tiempo Que puede suponer Yo creo un factor De distorsión Para lo que es La relativa paz Que hay en el norte En el Magreb Esto por un lado Por otro lado No supone ninguna novedad Que el gobierno De Pedro Sánchez No haga nada Ante cualquier movimiento Que haga el gobierno De Marruecos Sánchez es muy consciente De que Marruecos puede volver A montarle un lío diplomático Monumental Como sucedió O como ha sucedido En este año Con la entrada masiva De inmigrantes En las ciudades autónomas Esta misma semana Hemos visto Como entreban 500 inmigrantes Algunos de ellos Actuando Otra vez más De forma muy violenta Contra la policía Contra la policía Que está allí destacada En frente de la valla De manera que yo Tengo la impresión De que De que el gobierno De Pedro Sánchez No quiere hacer nada No quiere hacer nada Que es oliviante Al reino de Marruecos Y Es muy consciente Pedro Sánchez De que puede Suponer un enorme Factor de desestabilización Ojo No debemos olvidar Que como consecuencia De un movimiento De Argelia Con Brahim Gali Al final El final del movimiento Tuvo que saldarse Con la petición expresa De Marruecos De la destitución De Arantxa González Daya Y donde está hoy Arantxa González Daya Bueno, donde está Está siendo investigada En un juzgado De Zaragoza Donde hay un juez Que de manera Bastante Solvente está decidido A llegar hasta el final Para saber exactamente Quien metió a Brahim Gali Por la puerta de atrás En España Pero en última instancia Pedro Sánchez No va a hacer nada Y además No creo que tenga Mucha intención El día que Coloca una piscifactoría Es un problema administrativo Y al día siguiente Será un problema burocrático Y al día siguiente Y al día siguiente No sucederá absolutamente nada Porque el gobierno De Pedro Sánchez No quiere tener Ningún lío con Marruecos Porque sabe que parte Desde una posición De inferioridad Y probablemente Porque le faltan Le faltan Los arrestos suficientes O las agallas suficientes Como para plantarle cara A Marruecos En muchas de las cosas Que hace Y ojo Porque Marruecos Marruecos va ganando terreno Poco a poco Marruecos no va a coger Un día y va a decir Marruecos lo que hace Es ir poquito a poco Ganando terreno Y poco a poco Poco a poco Pues al final Es un mucho Y eso es algo Ante lo que yo creo Que el gobierno de España Debería poner Por lo menos Los intereses nacionales Por delante De los suyos particulares Que es no tener Ningún problema Y que Pedro Sánchez No sufra nunca Ningún tipo de desgaste Evidentemente coincido Con Juan Contigo En todo Con Juan Pablo Con Juan Pablo Con Juan Pablo Pero es una vergüenza Lo que está ocurriendo Con Marruecos El tema de Brahim Gali Pues es una vergüenza Que efectivamente Le ha costado el puesto A González Laya Evidentemente Se conculca Una serie de delitos Unos delitos internacionales Unos delitos En nuestra nación También Referente al tema De la inmigración Y posiblemente Unos delitos también Que subyacen De falsedad documental También De la falsificación De posiblemente Documentos Y de no intervención Por parte del gobierno Y de las autoridades Ante un genocida Reconocido Que ha entrado en España Lo que ha ocurrido En Ceuta y Melilla Es otra vergüenza Lo que está pasando Con la política internacional De España Es una absoluta Vergüenza O sea No tiene Que lógicamente No se entere De que Marruecos Se está armando Pues lo entiendo Ya prácticamente normal En un personaje Como Sánchez Que su política Internacional es cero Cosa que Estados Unidos Se ha dado cuenta Perfectamente De hecho Lo aparta absolutamente De todo el concierto Internacional Tenemos que entender Que lo primero Que tenemos en España Son las fronteras Que tenemos que blindar Por el tema De la inmigración Y en concreto Por el tema De la inmigración Musulmana Y en concreto Por el tema De la inmigración Y del terrorismo Hablemoslo claro Por el tema De la inmigración Musulmana Y no con esto Quiero decir Igualar el tema De la inmigración Con el tema Del terrorismo Son dos cosas Diferentes Pero que en muchos Aspectos se unen Bien Dicho esto Quiero continuar De Marruecos Para la lucha Si tú quieres Si tú quieres que te pasemos Por la puerta Si es verdad Es verdad que es muy difícil De la inmigración 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 Ilegal y masiva Dentro de las fronteras Era que hemos sido Un imperio Un imperio Y en lo cultural En lo religioso Y en lo político Y hemos determinado Esas raíces de Occidente Como las verdaderas Lo que no podemos sufrir Nosotros es una invasión Con otras raíces Que son extranjeras Y no solamente por extranjeras Sino que vienen a acabar Precisamente Con nuestras propias raíces A ver Yo creo que lo que está Haciendo el Papa Es predicar Y no dar trío Exactamente Pero a todas esas personas Que llegarían a Europa Habría que darles trío Y es muy difícil Hacer eso Yo creo que lo que dice Francisco Parte desde la posición De buena voluntad De que todas esas personas Lo están pasando mal Y muchas de ellas Huyen Porque huyen De lo que es el Islam El islamismo radical En fin Hay muchas de esas personas Que es que directamente Cuando no se mueren De hambre son víctimas Del terrorismo Cuando no son víctimas Del terrorismo Son víctimas de la opresión Del sátrapa de turno Que está gobernando En estos determinados países No se puede hacer O sea Dar trigo a todas estas personas Es muy muy difícil Y yo creo que lo que dice El Papa El Papa es jefe de estado Del Vaticano Y el Papa sabe perfectamente Que aunque el Vaticano Sea pequeño Él no podría dar cobijo A todas las personas Que quisieran entrar en el Vaticano No lo haría No podría hacerlo Porque con Las arcas del Vaticano Que son extensas No podría sostener La enorme cantidad De recursos Que requerirían Todas esas personas Que estarían Que estarían llegando allí Entonces El Papa tiene que ser consciente De eso Y que tiene una responsabilidad Porque no es solamente El representante De Dios en la tierra No es solamente eso Sino que además Es un jefe del estado Y en un mundo globalizado Como el que nos encontramos Uno tiene que ser consciente También De que hay ciertas cosas Que no se pueden decir A la ligera Yo ya ni siquiera Entro en las críticas Que haya podido tener El Papa a España Porque en fin Bueno Esos son cosas Que el Papa Yo creo que lo hace Desde el puro desconocimiento Y porque también Es víctima muchas veces De una ideología Que reina en Sudamérica Y que hace referencia A lo que es la leyenda negra De España Pero en esto Yo creo que el Papa Debería ser un poco más cuidadoso Y ser consciente De que lo que él dice Tiene influencia Y lo que él dice Importa Y por terminar Como he empezado Una cosa es predicar Que es lo que hace el Papa Y otra cosa muy distinta Es dar trigo Y a estas personas Hay que darles trigo Porque no lo tienen En sus países ¿Se lo va a dar el Papa? La respuesta es probablemente No Así que no combina Hacer mucha demagogia con esto Pues amigos Un Papa Que como dice Nuestro querido Juan Pablo Predica Pero luego no da trigo Claro Esto ha sido un programa Para todos nosotros Tanta demagogia Y ya está bien De estos populistas Y que se preocupe De lo que está pasando En Hispanoamérica Que parece que Le gusta mucho Que se esté convirtiendo En un continente comunista Porque si hubiera un Papa En condiciones Seguramente que en Hispanoamérica Pues no hubiera ganado Ese tal Boric Que va a destrozar A nuestro país Hermano de Chile Vamos a seguir Porque atención A esta noticia Que dice Que el PP confía En que la España vaciada De Castilla y León Castigue a vos Atención A esta noticia Que va enlazada Con la siguiente Que dicen Que Soria Valencia Y Burgos Llevarán Que los escaños La historia De la izquierda Lo que intenta Es precisamente Socavar El tsunami Que le va a llegar Ahora mismo Con Castilla y León Que le ha llegado Con Madrid Lógicamente Que le va a llegar Con Andalucía Que le puede llegar Con la comunidad valenciana Y ese tsunami Que lógicamente De españoles de bien De españoles Que nos levantamos A las 5 o las 6 De la mañana De veces Que dormimos hasta una hora Para estar en estos platos Y poder hablar con libertad Pues es el que va a llegar Porque es que Esto no se puede aguantar Un minuto más Esto es otro engendro Del señor Sánchez Pero precisamente En las últimas elecciones Hemos visto En Teruel existe Cuál ha sido la proporción De votos Y de escaños Que ha quitado Precisamente A la derecha O al centro derecha Y a la izquierda Pues está jugando Está el filo de la navaja El señor Sánchez Porque en algunas circunscripciones Como puede pasar en Teruel O como puede pasar en Segovia O como puede pasar en Castilla y León Ojo en Castilla y León Porque la mayoría absoluta Ya la dan directamente Pero puede quitarle Tanto al centro derecha Como a la izquierda Está jugando Al filo de la navaja Porque no le queda otra Porque sabe Que este tsunami ya existe Esta reacción del pueblo español Contra él Y las políticas de la izquierda Ya está existiendo A raíz No nos olvidemos De la victoria de Ayuso En Madrid Y del fallido golpe de estado Que se iba a dar en Murcia Pero con esto quiero decir Que está jugando Con el filo de la navaja Porque también a él Le puede salir mal Repito También a él Le puede salir mal ¿En virtud a qué? En virtud a la ley de On Es que le perjudica En las mayorías A los votos Que van a llevar El número uno Como le ha pasado Al Partido Socialista Que ha llegado a perder Uno o dos diputados En alguna de las circunscripciones En las últimas elecciones Y también le puede perjudicar Y también le puede perjudicar Al Partido Popular Pero resulta Que tiene un complemento ¿Pero el Partido Popular Dice que le va a perjudicar a Vox? Claro Es que ahí El complemento es Vox Claro Lo que no se da cuenta El señor Sánchez En este momento Porque repito No sabe hacer Ni una nómina Como para perderle las cuentas De unas posibles elecciones Que jugar con ese límite Tanto le perjudica a la izquierda Porque tiene a Yolanda Díaz También Él tiene a Yolanda Díaz Como él que intenta perjudicar Al Partido Popular y a Vox O sea que están empatados en eso Y está jugando al filo de la navaja Y le puede salir muy mal Porque perder en estos momentos Donde él ya va perdiendo las elecciones Uno o dos diputados Es acentuar su caída Cosa que espero Y que ocurra Yo lo que creo Es que a Pedro Sánchez Mucho tienen que cambiar las cosas En España Para que las próximas elecciones Por cierto Esta semana ha dicho Que serán a finales de 2023 O inicios de 2024 O sea que quedan dos años De legislatura Que pueden pasar muchísimas cosas Pero tienen que cambiar mucho Las cosas Para que le vaya bien A Pedro Sánchez Yo No he visto muchas veces Cambios de inercia O cambios de tendencias radicales A la hora de encarar Unas nuevas elecciones O sea quiero decir No he visto ningún partido político Que le dan una bajada clarísima A las encuestas Y sea capaz de revertir esa tendencia A través de sus políticas Durante una legislatura Ni siquiera en el Ecuador De una legislatura Así que yo creo que a Pedro Sánchez No le irá especialmente bien En las próximas elecciones Yo creo que todo está en manos De lo que sea capaz De hacer la derecha Pero ¿Cómo van a intervenir Estos partidos Digamos en las Lo menos en las elecciones De 13 de fe Bueno Yo Los partidos de la España Yo lo que creo Yo lo que creo Es que estos partidos De la España En primer lugar En primer lugar Yo quiero decir Que estoy de acuerdo Con que aparezcan Muchos partidos de estos No sé si son marcas blancas Del partido socialista Creo que Le atribuimos muchas veces A Pedro Sánchez Cualidades de las cuales Carece completamente Yo creo que no está detrás de esto Yo creo que va a intentar Capitalizar estos movimientos Eso sí Y atraerlos Hacia Sus postulados O sus ideas Pero yo por ejemplo Entendería Yo lo digo siempre Perfectamente Que existiera Un partido Que se llamase Extremadura por el tren Por ejemplo Para que no tengan Un tren antediluviano Que vaya Que se dirija allí Como una dirigencia De John Ford A una velocidad De 20 kilómetros por hora Y que allí tengan un tren En condiciones Lo entendería perfectamente Ahora bien Creo que Es un arma de doble filo Creo que es un arma De doble filo Tanto para Pedro Sánchez Como para el partido Popular Que está haciendo el juego Para que le perjudique a Vox Ojo porque es que Las armas electorales Las carga el diablo Entonces nadie sabe Por dónde va a salir esto Porque al final Tú apuntas a un sitio Te sale el tiro por la culata O por el guardamonte O sea que no sabemos exactamente Qué va a pasar Ahora Los partidos de la España vaciada Van a tener Yo creo No creo que vayan a superar Todos juntos Se le da 15 escaños En algunos sondeos Yo creo que no va a llegar a tanto Pero creo que sí que van a tener Una importancia No decisiva Pero sí una importancia Llamativa en las próximas elecciones ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Lógicamente Pues intentará traerlos Hacia sus intereses Yo si fuera presidente del gobierno Haría lo mismo Lo que pasa es que No le va a valer No le va a llegar No le va a llegar Pues amigos Aquí tenemos la opinión De nuestros invitados Y antes de irnos A tomar las uvas A tomar las campanadas Permítanme Que tengo que darle Un consejo ¿Sabían que hay 30.000 muertes en España Por infartos? Que por cada minuto Transcurrido Tras un infarto Las posibilidades De sobrevivir Disminuyen Un 10% Que una ambulancia De media tarda En llegar A nuestra casa Entre 10 a 12 minutos Produciéndose 3 de cada 4 Infartos en nuestro hogar Nace en España El proyecto Protege tu vida Con el objetivo De salvar Más de 7.000 vidas Al año Ahora salvar tu vida Depende de ti Crea en tu hogar Un espacio cardioprotegido Con el mejor Desfibrilador Y de fácil uso ¿Qué precio pones A tu vida? Llama ahora El teléfono 900-730-061 O entra En tres subes dobles Protegetuvida.eu Y recibirás Hasta un 30% De descuento Verás Que proteger tu vida Cuesta Muy poco Y amigos Nos vamos a despedir De este año Ya de todos ustedes Nos vamos a despedir Deseándole Que tengan Muchísima salud Muchísimo amor Y muchísimo dinero Nos vamos a ir A publicidad Y cuando ya volvamos Nos encontraremos En el 2022 Desde aquí Decirles Que les deseo Lo mejor Del corazón Que la familia Del distrito Le desea A ustedes lo mejor Y que este año Sea su año Y el de todos ustedes Nos vamos Y volvemos En el 2022 No se vayan Tengo un avión Con el que me voy ¿Dónde me salen los huevos? Una vez me voy A ver un convierto Otra vez a la hora De un cuñado Y me gasto La pasta De un moquetazo ¿Y tú? ¿Y tú qué tienes? ¿Eh? Tú no tienes nada ¿Eh? ¿Eh? Nada Nada Por aquí Por aquí Presidente Oye ¿Y el coñazo Ese de tío ¿Quién es? Nada Un comunista ¿Quién es?